¿Cómo es posible construir un futuro más inclusivo y económicamente próspero, si ni siquiera conocemos los datos y las historias de buena parte de la población que impulsa la economía en América Latina y tiene potencial para colaborar y traer aún más resultados positivos? Estamos hablando de la población afro, estamos hablando de las emprendedoras y emprendedores afro-latinoamericanos, y estamos hablando de personas que enfrentan desafíos específicos por ser parte de la diáspora africana. ¿Cómo cuidar y garantizar que tengan oportunidades justas en los diferentes países de América Latina? ¿Cómo fortalecer las economías locales sin conocer a profundidad los diferentes perfiles de personas que viven y emprenden en estos territorios? Para responder a estas preguntas e incidir de manera estratégica y asertiva en el desarrollo del afroemprendimiento en América Latina, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Instituto Feira Preta y Plano CDE presentan el primer estudio sobre el perfil del afroemprendimiento en América Latina. La investigación presenta el perfil de estos emprendedores en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú y nos revela cuáles son los desafíos, dificultades y oportunidades que tienen por ser emprendedores afro. Con estos datos, CAF, el Instituto Feira Preta y Plano CDE, van a inspirar políticas públicas, estrategias de mercado, de capacitación técnica y creativa y alianzas que incentiven y promuevan el potencial de los emprendedores afro en América Latina. Conozca los resultados del primer estudio sobre el ecosistema afroemprendedor de América Latina. Tú, emprendedor afro, reconocete en estos datos. Mercado, reconoce el potencial que el estudio presenta y apoya iniciativas que hacen la diferencia en el futuro económico del afroemprendimiento de América Latina. Contamos con ustedes. Para acceder al estudio, escanea este código QR o acceda al sitio www.caf.com.